Hoy 10 de marzo estamos en el Liceo Celedón, dando inicio al Plan de Alimentación Escolar 2020, acompañando a nuestros niños a almorzar. Y hemos pasado de 47.000 raciones anuales a 52.500, gracias al convenio con el Plan Mundial de Alimentación. Estamos muy contentos y les pedimos a todos los padres de familia, a los rectores, a los docentes, que estén muy pendientes que el Plan de Alimentación Escolar se cumpla a cabalidad. No vamos a permitir ninguna falencia en el Plan de Alimentación Escolar. Vamos a tener una aplicación para que todos tengan acceso a ella y mediante esta aplicación podamos tener de primera mano información cómo se desarrolla el Plan de Alimentación este año. Así que hoy empezamos con buenas noticias con el Plan de Alimentación Escolar 2020.